Muy triste, ellos son los cinco pasajeros que partieron al cielo en el submarino que bajó a ver el Titanic. La guardia costera dio por muertos a los pasajeros del sumergible y apunta a una implosión catastrófica. Los restos hallados en la zona donde está el Titanic son congruentes con la pérdida de presión en la cabina, según las autoridades. La guardia costera de Estados Unidos, que coordinaba las tareas de búsqueda del sumergible Titania en aguas del Atlántico Norte, ha dado por muertos a los cinco ocupantes del aparato, después de que uno de los robots desplegados en la zona encontraran restos materiales a 500 metros del precio del Titanic. Los hallazgos, cinco piezas considerables de tamaño, obedecen a la pérdida catastrófica de presión en la cabina del Titanic, ha explicado John Mauger, vicealmirante de la guardia costera, que ha trasladado su pésame a los familiares de los fallecidos. Minutos antes del anuncio oficial, Ocean Gate, la empresa propietaria del Titanic, se adelanta con un mensaje de duelo. Lloramos la pérdida de las vidas del equipo a las cinco personas a bordo del sumergible. ¿Quiénes sean los cinco tripulantes del submarino perdido que buscaban llegar al Titanic? Los cinco tripulantes eran Paul Henry Nadiol, es un excomandante de la Armada y explorador francesa, además era el tripulante más familiarizado con el Titanic. Paul dedicó muchos años de su vida a explorar las profundidades, en 1986 se unió al Instituto Francés para la Investigación y Exploración del Mar, y tan solo un año después fue el encargado de dirigir la primera expedición de recuperación del Titanic. En 2010 fue líder de la expedición que tenía como objetivo crear un mapa de estudio integral del Titanic, esto lo realizaron mediante un sonar de alta resolución, permitiendo así producir imágenes en tercera dimensión del interior del barco. Había completado 35 inmersiones y había supervisado 5.000 objetos encontrados, incluyendo una sección de 20 toneladas del caso del Titanic conocida como la Gran Pieza, la cual se exhibe en Las Vegas, Estados Unidos. Hamish Harding Harding era un reconocido explorador y turista espacial que también formaba parte de la tripulación de Titanic. Harding residía en los Emiratos Árabes Unidos y era el fundador del grupo Action y presidente de Action Aviation, una empresa de servicios de ventas y operaciones de aviación con sede en Dubái, además de ser miembro de la Junta de Explorage Club, un reconocido club internacional de exploradores y científicos. Con una formación en ciencias naturales e ingeniería química por la Universidad de Cambridge, Harding había viajado a la Antártida en múltiples ocasiones y había sido condecorado entre las leyendas vivas de la aviación. Shahzada y Suleyman Dawood, padre e hijo Shahzada era un empresario británico de 48 años, proveniente de una de las familias más ricas de Pakistán. Se encontraba a bordo del submarino Tita junto con su hijo, Suleyman Dawood, de 19 años. Shahzada era miembro del Instituto Ceddy en California, cuya misión era explorar, comprender y explicar el origen y la naturaleza de la vida del universo. Además, también era miembro del círculo de fundadores del British Asian Truth, a cargo del rey Carlos III. Residía en Surrey, al sur de Londres, donde vivía con su esposa Christine y sus dos hijos, Alina y Suleyman, que lamentablemente también partió al cielo. Scuse Rouge, quien además de dirigir la compañía, también era reconocido en el mundo de la exploración de las profundidades marítimas. Comenzó su carrera como piloto de jet de transporte más joven del mundo, con solo 19 años, en 1981. Después de tres años, unió a la corporación McDowell Douglas como ingeniero de pruebas de vuelo. Fue en 2012 cuando se convirtió en el cofundador de Ocean Gate, organización sin fines que se dedicó a impulsar las investigaciones y la tecnología marina, creando desde su nacimiento varios dispositivos capaces de alcanzar profundidades marítimas de entre 4.000 y 6.000 metros. En paz descansen los cinco tripulantes. ¡Gracias!